Hola, mi nombre es Francisco y estoy en el Colegio San Gualabonzo de Niebla, Huelva. Os quiero recomendar este libro que se titula Maíto Panduro por Gonzalo Moure y publicado por la editorial Edelvive porque habla de sentimientos, de valores humanos, de libertad y tolerancia. Esta novela ha ganado el premio a la ala delta de literatura infantil. Cuenta la historia de Maíto, que era un niño gitano, muy inteligente, que vivía en un barrio marginal donde no tenía ni luz, ni agua, ni mucho de los servicios que normalmente tenemos en nuestras casas. Y de su padre, Panduro, que estaba en la cárcel y era analfabeto. Para comunicarse se envían cartas utilizando un código secreto basado en dibujos de flores, cosas conocidas, como por ejemplo árboles, flores, montañas, caballos, pajaritos volando, praderas, etc. Aparte de los dos protagonistas del libro, me ha gustado mucho un personaje, la maestra Susana, porque siempre está al lado de Maíto para apoyarlo en todo. Lo baña, le da de comer, le ayuda a hacer los dibujos, le ayuda al envío de las cartas al padre de Maíto, etc. ¡Gracias!